Hoy, en la jungla con Yazid, vamos a ver este espécimen FLM Sodan, jugar Kindred en dos partidas Y simplemente vamos a echarle un hito al gameplay de este encantador jungla de la región de Latinoamérica Norte Vamos a hacer un poquito de velocidad aquí, ahí hay un encuentro, radiamos un poco pero recaleamos al final Vamos a avanzar hasta que el amigo decide tener su primer encuentro con un campeón En la partida, si será en un ratico, justo ahora Después de hacer el red, vemos que la Katarina acaba de morir, entonces vamos a ir a tradear una kill en la midday, ¿verdad? Vamos a avanzar a la Akali, ya que no tiene Ignite, todavía nosotros tenemos Flash Up, ella tiene Flash Up también Nos comemos la E Akali, nos comemos la Q, Flashamos, nos proxiamos la E y nos morimos Ok, está bien, está bien, es solo un pequeño inconveniente en la vida de un jungla de LAN Vamos a ver qué hace nuestro amigo Aquí camina, se queda FK un segundito, nada, para lo normal Es Latinoamérica Norte Vamos a gankear a la botlane, vamos a ver qué sucede Seguramente sacamos un doble la kill aquí en la botlane, ¿no? No retiramos la de nadie, ahí va la del Thresh ¿Cuál era el Thresh? Let's go El Thresh murió Ok, hicimos un gang muy bueno, ok, ok, perfecto Estamos con un cuarto de la vida, nos quedamos, golpeamos el pink Empezamos el dragón con un cuarto de la vida Bacano, bacano, me gusta, veamos cómo termina esto El Rammus está yéndose a los pájaros, terminó muy bien Ok, vamos bien, todas sus ganas son totalmente agradables Vamos a gankear a la Akali aquí Es una Akali de menos de la mitad de la vida Se fue, seguimos Ok, ok, van dos gang exitosos, dragón Nos metemos a la jungla del Rammus con la mitad de la vida Entonces ya seguimos con la mitad de la vida Realizamos la pepita, nuestro ADC acá, morir en la botlane Vemos al Rammus que está con la HP de la Jump Ok, vamos a movernos Y Netflix de la junglita La junglita Ahora seguimos, oh ya, ya tenemos vida Estamos aquí, donde hay visión haciendo el escarabajo Probablemente nos lo van a matar aquí Ok, iniciamos el escarabajo Pateando hacia a bot Rammus está en la top lane Deberíamos estar chill El Thresh no lo vamos a encontrar aquí Es un 3v2 El Thresh debe morir aquí Oh, no, la Akali está aquí Viene la Akali El Pantio muere ahí El Thresh se salva Existimos a la Akali El Thresh fue matado por la Katarina Está bien, está bien Todo bien aquí Ok, doble kill Vamos, vamos El Pantio, Katarina buena y triste Ok Todo muy bien, todo muy bien Todo muy bien Molto viento Estoy aquí A ver Estamos caminando por aquí No hay visión Estamos chill aquí Está una viga del Jin Decidimos pelear contra la Amiga Nila No teniendo vida Me parece súper agradable Nila Kimbre es bastante Bastante Utilizando uso de todos sus neuronas Para ese 2v1 Ahora vemos que se usa de aquí Nos vinimos aquí en la midlane El Pantio nultea La Katarina acaba de nultear Traeamos hacia el Rammus Que simplemente nultea hacia afuera Y todo bien Nultemos hacia la jungla Y nos Movientos Hacemos el segundo dragón De la partida Perfecto A ver me gusta Me gusta este dragón Vamos por ahora A jungle cap De la kindred Vamos kindred No quieres el 50-50 Ok, el 50-50 Aquí Que podría salir mal Tashar hacia la Hacia la de Akali Por supuesto En la play Man, el hecho de que la kindred Se haya salvado A uno de vida Es ilegal Me muere la Nila El bien, el bien Ok La kindred se salvó a una vida Después de face tanquearse La La de Akali Súper ilegaloso Súper, súper ilegal Vamos 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 Oh Sucedió aquí Hacemos la marca Todo bien Muy bien Tenemos Cuatro marcas Estamos caminando Hacia top Pero Akali viene Vamos al pinguar Entramos al morde Akali Es bueno Es bueno Me gusta Me gusta Lo que hicimos aquí 10 de 10 10 de 10 Lo repetiría ¿Y cuánto vamos? Hasta el momento La curiosidad 2, 2, 3 Ok, ok Ok Mejor Se pone bueno Se pone buena Se pone buena Se pone buena Arda De la pvd De nuestra kindred Nos lo lanzamos al morde De nuevo Nos ultradan al morde Porque pues Se morde en un holteo Oh Pero que buen jungla Vamos a ver Esperamos a que salga De nuevo 20 segundos Por la jungla Hacia el río Nos encontramos Al Rammus Que nos dio a unir A la ventaja Nos tantea Nos quitamos La mitad de la vida Nosotros mismos Y no pasa nada No, vamos a venir aquí ¿Cierto? Kindred Ok, perfecto ¿Qué hago yo? 1, 1, 9, 1 Tengo Menos Vida que ella Seguramente le gano ¿No? No tengo ulti Ok Le gano, le gano Kindred OP Kindred 2 Tonto Vamos Haciéndonos la marquita La marquita Usando la marquita Ok, ok, ok Tiramos Q hacia adelante Versus 3 personas Matamos a la Akali Me tantean Y bueno Porque no tengo Ultimate ni vida Que ando corriendo Por el mapa Con Nada de vida Let's go Vamos que sí Y muere Aquí el morde Mata a todo el mundo Ana Estamos viendo A nuestra amiga La Kindred Ok, nice Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Let's go 3, 6 Vamos, vamos, vamos Se pone mejor Se pone mejor Se pone muchísimo mejor Con esta zona de LAN La, 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 la Ahora Vamos a A ver la séptima muerte O sea, es la última muerte O sea, vamos a ver La séptima muerte Vamos a ver Que tiene para nosotros La Kindred Para su séptima muerte Ok, a ver A ver A ver Eh Ok, no tiramos Casi adelante Esta vez Me gusta, me gusta Ese nuevo approach Diferente approach Está bueno Ok, no nos hookean Me gusta también Ese approach De llorar el hook Buen ángulo Buen ángulo Oh, ahí nos hookearon Mal ángulo Y morimos Vamos 3, 7 Esa fue una muy buena Séptima muerte Venga Vamos a ver Eh Esperemos que salga de nuevo El equipo de amigo Sebarón Sofar Bueno, amigo 4, 2, 4 Fumula nuestro Aquí la El jungla que estamos Expectando 3, 7, 10 Recuerden que esta sección Se llama Los junglas De la nojón Ya sí Oh, no, no, no No puede ser Nos morimos de nuevo Casi iba tan rápido Que casi Me lo pierdo Vamos a estar Todo eso ha hecho Let's go 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 Ok, ok, ok Vamos a ver Que hace la amiga Kindred A través de la pared Hacia adelante Mucho daño Mucho daño Vamos, Kindred Se vale hacer daño Ok, el morde muere El El pana Rammus Entra Y One Chutea A la Kindred No Vamos a morir En cualquier Segundo Ok Vamos 3, 9 Muy bien Eso, muy bien El Dos, cuatro dragones Y van para el segundo También No, aquí Entre todo De nuevo Para No, mi padre No se muera No lo haga Como para No lo haga 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 Me perdí No, no, no Esperen Me perdí Una muerte De la De la Kindred Esperen Esperen Me perdí Una muerte De la Kindred Nacemos 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 Pues aquí Vamos a ayudar Aquí Con la Akali Tiramos Una Prasa adelante Tiramos Una Ulti Para la Camille Muy bien Muy bien Muy bien Ok 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 Ah La once A muerte Triste Triste Situación Triste Situación En League of Legends Que buen Especimen Es esta Kindred No en League of Legends Oh Esperen 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 Eh 3-2 Se nos lo perdimos 3-2 Aquí está El Morde Peleando Contra El Pana Jhin Ah Lo acaba de matar Porque tristemente El Jhin Tiene tres ítems Uno de ellos El DR Pero La Pana We Enfidió El Morde Así como La Kindred Enfidió El Morde Porque realmente Hay que recordar Que el trabajo Enfidiar El Morde No fue Solo De la We La Kindred Llevaba Mucho Ahí Vamos a la Akali Perfecto Y aquí yo siento Que la Kindred Mata a alguien Yo estoy seguro Que la Kindred Mata a alguien Aquí No No Aquí entra El Dueltea Preventivamente Con toda la vida El Morde El último Morde Y muere igualmente Falta Una muerte Más a la Kindred Falta un kill Y una muerte Aquí 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 Tal vez Mata al Rammus Tal vez Muere contra el Rammus Ahora veo que La segunda No no Tal vez Mata al Rammus Pero aquí Pueden Recliquearlo Y morirse Mata al Rammus Ahí está Mata al Rammus Y Se muere Y aquí Se acaba la partida Por lo que nos interesa Este es el score Final de la Kindred Ahí No hay nada Ahí Estos panes Acaban ahí La Kindred No se vuelve a morir Oh Nevermind Me equivoqué La Kindred Se murió Una vez más Pero no importa Se acaba la partida Y Es una derrota Para nuestro Para la Kindred 3-3-3 En esta segunda partida La Kindred Es mi jungla Me salió en Me salió en Soloqueo La amiga Kindred Y por eso La estamos Expectando Vamos Pezando Segundo 30 Aquí chill Vibing Vibing Chilling Le doy una Flashea Flasheamos tarde a que le subimos a la W en vez de la Q, que buena W para mi pana, y dos flashes, ¿estás bien? eso es la primera muerte, venimos, venimos a ver el pana redcito sobre el mapa, chilling, nexflix y como en la primera partida al pana decide encontrar su primer 1v1 en la jungla con el Rengar y por qué no, por cortesía entre junglas, darle la first plot, digo la segunda W, por qué no, a este punto, por qué no simplemente fidear al Rengar, vamos 0-2 ah, pero podemos ir mejor, ¿no? y procedemos a morirnos una tercera vez, es minuto 4 y llevamos una muerte por minuto, una muerte por minuto en 3 minutos, vamos por la cuarta, vamos por la cuarta, que se sienta la cuarta a ver, a ver, aquí vamos a meternos me tiro por el pana Silas y le doy mi ulti y me muero, jaja, let's go las junglas de lanza son lo mejor, son comedy let's go ahora veamos, veamos cuál es la quinta huerta de la quidred vamos, vamos 0-4-2 0-4-2 0-4-2 bien, bien, aquí matamos al, a nadie vamos a tomar a nadie vamos a top lane, hacemos un heraldo heraldo, creo que traemos por dragón estamos haciendo nuestra jungla chill, chill, vamos 0-4-3 ya al menos ya no estamos muriendo más eso de aquí, que eso de aquí matamos al Garen, ¿no? aquí matamos al Garen ok, bien, bien, me gusta, me gusta entonces voy a matar a este pana viene el, el Rengar level 7 con ultimate mata al Darius le peleamos al Rengar cerca al bush porque, ¿por qué no? vamos hacia el bush y está bien 0-5 al menos ya no es una muerte por minuto ya no es una muerte por minuto ese es el silver lining ehm vamos, vamos yo sé que puede ir 0-6 yo sé que puede ir 0-6 yo sé estamos aquí peleamos oh, le regalamos el ulti al Silas ¿por qué? ¿por qué no? igual se salva oh, bien menos mal Natalia si es un ser humano no un animal como la Kindred está bien, Kindred está estanqueando siento que la Kindred va a morirse por sexta vez ok, ulti de Kindred muy bueno, muy bueno muy bueno, Kindred ok, ok 1-5 1-5 escalanding escalanding escal... ah espera 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 estás diciendo que estás diciendo que no me puedo meter ahí con uno de vida nah, no hay forma estás diciendo que después de haber tenido una TF y utilizar mi ulti con la mitad de la vida no puedo ir a invadir la marca nah, 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 nah realmente cuando no lo hago instantáneamente nada, no tiene sentido no tiene sentido uh, donde me están viendo mmm nah, nah, nah no puede ser no puede ser que esto suceda no puede ser que esto suceda por favor dime cuela ok, en general no la llevamos y traemos nuestra vida ah, por una marca legal, legal es valiosa es la marca 1-6 es una marca yo lo haría si corto, corto y ahorita está saltando por el mapa nos vamos para top por la marca de top me gusta me gusta la intención siento que no la llevamos gratis no deberíamos no deberían punicharnos de ninguna manera no deberían punicharnos de ninguna manera right no deberían punicharnos de ninguna manera listo perfecto muy bien matamos al Zayla solo kill solo kill la Quindra está en top Quindra en top oh matan al Renga eh, no no vamos a combinar ese desierto no, no, no oh, que bueno ultimizó quien diría que aquí probablemente no ganas ese 1-1 vamos 2-7 let's go oh vamos a ver con la octava muerte oh Skindrae tú puedes, tú puedes yo confío en ti yo confío en tu octava muerte ah no precisamente no octava muerte vamos Skindrae yo sé que tú puedes vamos Skindrae me gusta, me gusta me gusta la idea me gusta la idea ahí vamos al dragón porque es gratis y la Quintrae se salva no, no se salva uy, que buena muerte Quintrae gracias por quedarte al lado de la de la Samira con Collector con una vida o sin Collector menos mal te quedaste al lado con el Mirtle octavo de eso a ver, aquí, aquí, aquí evidentemente no morimos una novena vez aquí, ¿no? nada, nada que va vamos a morir una novena vez aquí lo dudo yo vamos ah, yo podría haber estado equivocado que que muy bueno el tío de Skindrae que bien que la agilidad porque si no le hubiera matado la la leona vamos 3-8 3-8 me gusta me gusta 4-8 uy, uy Skaling Skalanding Skalanding viene el Skalanding de la Skindrae aquí aquí no, Skindrae tú puedes no te mueras ahí por primera vez no lo haga compa no lo haga no lo haga compa no, por primera vez no, contra la leona de todas las personas ah unlucky man contra la leona de todas las personas se acaba de morir de Skindrae contra el equipo la Skindrae por esta derrota contra el equipo de Skindrae la hace lucir balancia pues a ver ahí salió ahí salió su décima muerte vamos vamos el Darius acaba de llevar un high a la loca quien diría que quien diría que la Skindrae puede morirse no, no, no no, no décima vez no, no hay forma aquí ya no se morirá ya no se morirá yo estoy seguro que ya no se morirá no hay forma que la Skindrae se morirá aquí no, no, no hay forma no, no hay forma oh, nevermind se vea forma que estamos haciendo ahí que estamos haciendo ahí que van aquí Indrae que van aquí Indrae ah va a salir para abajo que van aquí chill vamos a pasear por acá que van aquí Indrae que van aquí Indrae vamos por la 11 a muerte vamos por la 11 a muerte aquí, aquí aquí 6-10 vamos por la 11 a muerte aquí el Rengar tiene que morir no, no, no la que el Rengar no mora aquí ok, esa no es la 11 a muerte hey, nevermind si era la 11 a muerte en un segundo debería yo hey seguir a la Leona siendo Kindred B seguir a la Samira ah, definitivamente morirnos contra la Samira yo creo que es la mejor opción let's go 7-11 vamos por la 12 a va la 12 a va se viene la 12 a va nice, nice nice ulti nice ulti ay, se acaba de perder la mitad de la vida teniendo armor aquí a mi Flash se viene la 12 a va se viene la 12 a va se viene la 12 a va yo creo que con 12 lo dejamos es mejor ahí chill chill lo damos en post invoco cuando se muera 12 veces que ya creo que es aquí aquí se viene la 12 ah, no el Rengar coge en la otra dirección aquí lo más probable es que el Rengar mora ¿cómo nos morimos? ¿cómo nos morimos? voy a seguir a la leona porque yo soy kinder ¿qué podría salir mal? ¿qué podría salir mal? ah, acabo de morir ah, mientras sale el dragón que es alma ah, qué buen jungla muchachos y señores esto fue los junglas de Lan con Yesip y este kinder del día de hoy fue FLM Sodan buenas noches quebrada mierda gracias gracias